¡Suscríbete y dale a la campanita! Muy buenos días, bueno, os he puesto urgente, esto importa, esto interesa, esto es la leche, muy atentos porque lo que os voy a contar que es, bueno, esta inyección que ya sabéis que se empieza a utilizar para adelgazar, era un medicamento para diabéticos, claro, esos diabéticos resulta que perdían, pues bueno, mucho peso a lo largo del tratamiento y se, bueno, pues como tiene ciertos beneficios, además, no solamente por el tema de la diabetes, sino que la gente, pues bueno, da igual que tengan más o menos peso, pierde bastante peso en poco tiempo, no es excesivamente caro, ¿vale? Como pasa con algunos medicamentos, la gente se lo puede autoadministrar, ¿vale? Porque este tipo boli, tipo, pues bueno, pues como los medicamentos típicos de los, de las personas con diabetes y, bueno, pues tiene ciertos beneficios, de teoría, dicen, para el corazón, ya sabéis que, bueno, de las farmacéuticas hay que fiárselo justo, pero, pero, la realidad es que, como, por ejemplo, en Inglaterra ya lo meten gratis en la seguridad social y van a empezar a meterlo gratis en muchos países, Novo Nordisk está vendiendo una burlada y está subiendo mogollón. ¿Va a seguir subiendo? Por supuesto que sí, porque cada vez es más aceptado y cada vez, evidentemente, ese problema de, bueno, pues de que estamos un poquito con sobrepeso, bueno, si un medicamento, ya sabéis, primero generan el problema, te lo generan diciendo que este alimento es bueno, bla, 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 y después te dicen, toma, aquí tienes la solución, tacatás. ¿A nosotros qué es lo que nos interesa? La cotización. El resto, bueno, para mí es aire. Entonces, Novo Nordisk supera a LVMH, para quien no sepa qué es LVNH, que es la mayor firma de lujo francesa, es Louis Vuitton. Bueno, pues aquí lo tenemos, ¿vale? Os lo digo como alerta, alerta porque posiblemente vaya a seguir subiendo y tiene cosas súper interesantes, ¿vale? Entonces, bueno, pues yo estaría muy atento a cualquier retroceso, si quieres entrar en un retroceso o simplemente comprar y esperar porque, bueno, ahí está. Fijaros como el precio cruzado con Louis Vuitton, mirad como el lujo, pues bueno, ha ido bajando, evidentemente, ¿por qué? ¿Por qué? Porque se ha, digamos, democratizado. Cuando las cosas se democratizan, lujo, lujo, lo que se dice, lujo, bueno, aparte que, bueno, se falsifica mogollón Louis Vuitton. Entonces, bueno, ha ido cayendo y, sin embargo, fijaros el pedazo de subidón que ha tenido y ahora tiene una subida muy consistente después de esta corrección que tuvo. Subida enorme, corrección, subidón y sigo subiendo. Entonces, bueno, está muy, muy interesante. Os la dejo para que le pegéis cuatro vueltas. Así que, visto esto, vamos al mercado que hoy sí cotiza el SP500. Ya tenemos aquí más datos. De momento, ayer teníamos una vela, bueno, ayer, del otro día, teníamos una vela de cuatro horas que había roto la cuña de cuatro horas. Sigue a la baja. Ahora intenta, bueno, por resistir un poquito, vamos a ver qué narices quiere hacer de momento. Ha tocado en la zona de este apoyo que hubo aquí, o sea, en esa zona. Pero yo creo que tiene que seguir bajando. Ahora, tenemos datos importantes, ¿no? Porque la semana que viene, esta que va a entrar, tiene que decidir antes Europa, antes que Estados Unidos. ¡Ay, Dios mío! Y si alguien se piensa que va a decidir Europa, antes que Estados Unidos, es que estamos todos. O sea, a mí me hace mucha gracia que los medios digan eso, ¿no? Porque evidentemente, evidentemente, lo que se vaya a decidir ya está más que hablado entre un banco central europeo y la FED. Y no os quepa la menor duda. Así que, bueno, ya daré esas pildoritas. En fin, esto en cuanto al SP500. En cuanto a Bitcoin, pues sigue un poquito aburrido. De momento llevamos un par de velitas de cuatro horas queriendo, bueno, pues compensar las dos anteriores. Tampoco nada en otro mundo. Seguimos sin volumen, seguimos sin ganas, seguimos sin gracia. Con lo cual, ya sabéis, ¿no? Cuando el diablo no tiene nada que hacer, matamos que es con el rabo. Y cuando el mercado se aburre, baja a buscar dinero. Porque si no encuentra fuerza alcista, ni encuentra motivación ninguna, bueno, pues tendrá que buscar. También me podéis decir, no, es que ya no hay nadie que quiera vender a un precio tan bajo. Ciertamente, evidentemente, los holders, la gente o los que vamos a un plazo mayor de seis meses, un año, no queremos vender lo que tenemos. Eso está claro. ¿Esto puede forzar un poquito la máquina? Sí. Y además, eso en conjunto, sabiendo que hay grandes casas que a lo largo de los próximos seis meses, siete meses a lo sumo, van a tener que comprar bastante Bitcoin, sea por el mercado OTC o sea por el mercado continuo, bueno, pues quizás no sea ninguna buena idea venderlo. Pero, claro, hay que contar, y eso es lo que tenéis que hacer todos, porque aquí hay gente nueva y gente muy antigua ya, que ya sabéis mucho que los nuevos, en cuanto hay un movimiento raro, venden. Ya está. Y esa es la realidad. Pero, claro, ¿cuánta chicha nueva, cuánta sangre nueva hay después de un mercado bajista, aunque haya habido una recuperación y estemos en un retroceso? Es decir, ¿cuánta sangre nueva tenemos en Bitcoin después de este pedazo de ostión? A lo largo de este camino. Muy poca. ¿Por qué? Porque la gente se sube al burro cuando el burro está aquí. Entonces, cogen esto, luego dicen, ¡ay, Dios mío, qué ha pasado! Y luego, pues, empiezan otra vez a cogerlo cuando dicen, ¡ay, que ha superado el máximo anterior! Y les pringa la tos ahí. ¿Vale? Eso pasa muchísimo. Posiblemente algún oyente esté en esa situación. Ahora, oyente que estás en esa situación, tú ya no eres novato. Tú ya has pasado un cripto invierno. Ahora sabes lo que hay. Entonces, ¿qué te toca aprovechar de los errores que van a meter los nuevos? ¿Vale? Porque muchas veces los viejos decimos cosas, decimos, he cometido este error, pasa esto, no hagas esto. Pero da igual. No hacéis ni puto caso. Así que es lo que hay. En fin, de momento Bitcoin sigue aburrido en sus 13 el total market. Bueno, pues ahí está intentando soportar y aguantar la zona del trillón. Está ahí a puntito que si lo pierde, que no lo pierde. Es psicológico, es importante. Y la dominancia Bitcoin sigue cayendo en favor de las stablecoins. Yo no sé, la gente no aprende. Siguen stablecoins en vez de estar en dólares o en euros. El dólar índex sigue al alza. ¿Vale? Lo que decíamos, ¿no? Lo normal es que después de haber vuelto a romper el máximo de ayer, esta zona del máximo relativo, lo lógico es que vayamos ya a la zona de 105. Y ese es el camino que está cogiendo. Vamos a ver cómo cierra el día. Lo importante es cómo ahorran las bolsas en Estados Unidos hoy, después de no haber hecho nada ayer. Pues bueno, vamos a ver si conseguimos que vaya a esa zona. Para mí esa zona sería luego entrar en cortos. Que tenemos un margen interesante, porque si se suben los tipos de interés en la Unión Europea, durante unos días vamos a tener posiblemente unas alzas del euro. Que no, que no es correspondiente a unas bajadas realmente del Bitcoin, del dólar. Pero bueno. Y bueno, pues ahí está el dólar. Fijaros, ¿eh? Estaba muerto, el dólar ya, bueno, se iba a sustituir. Y fijaros dónde está. Ha estado en, bueno, en, bueno, si no vamos a antiguamente, en zonas muchísimo peores. La gente que está diciendo, no, esto es como la crisis de 2008. Pues no sé. Ha estado en zonas muchísimo peores el dólar. Y ahí sigue. Ahí sigue. Entonces, no sé. Cuidado con la gente, las cosas que hace, las cosas que dice, cómo nos las tomamos. ¿Vale? Y a ver qué pasa. A ver qué pasa con esos máximos que hay por ahí. Yo, de momento, estamos en una senda descendente. Creo que lo importante en este caso es que, bueno, pues este canal que había se ha roto. Vamos a ver que llegue a 105 y a partir de ahí, Dios dirá, ya iremos viendo qué pasa. ¿Vale? Pero no deis por muerto a nadie. Igual que tampoco dar por muerto que alguien no puede caer porque torres más altas han caído ya y lo hemos visto muchas veces. Bueno, Binance, que alguien me decía, a mí échale un ojo a Binance, ¿qué tal? Pues bueno, está ahí tan tranquilo. Es decir, no ha pasado absolutamente nada. De momento, la zona que tomaba como mínimos para este ciclo de Binance ni siquiera ha llegado, que para mí era esta. Estamos en una zona importante, ¿vale? Muy importante, porque si no vamos a ver, aquí vamos a ir a la semana para que veamos un poquito de un tirón, ¿no? Todo lo que hay. Creo que es súper importante esa zona. Y bueno, a partir de ahí tendríamos la zona de los 145 y posteriormente ya muchísimo más abajo en 38. Que yo no lo veo, es decir, ¿sí que sí? ¿Que le van a hacer mucha bupa? Sí, seguro. ¿Que está intentando salvarlo de cualquier manera? ¿Que le están mintiendo en lo que hace y lo que no hace? ¿Que otras cosas serán verdad? Por supuesto, pero ni el bueno es tan bueno, ni el malo es tan malo. Es simplemente una cuestión de control. Ya se la juraron cuando empezó con las acciones tokenizadas. Ya lo dije en su día. Este señor ha tocado donde no tenía que tocar, en el dinerito de los bancos y efectivamente, ahí está. En cuanto al resto de altcoins, bueno, pues poco que añadir, pero sí tenemos movimiento de retroceso interesante aquí en ANFI, que es normal, sigue dentro del retroceso que tiene que tomar. Va a llegar en breve a la zona de soporte, en la zona de 7, 7, 2, 7, 7, 2, ¿vale? Bueno, creo que es una zona bastante interesante. Y si le hacemos una little medición, desde aquí, desde donde cogió el enchufe, tenemos 0,38 más o menos en esa zona. Así que bueno, creo que es interesante. Si pierde 0,38, pues ya sabemos, para mí mi zona favorita, como siempre va a ser el Golden Pocket. ¿Por qué? Porque vamos ya más abajo, más a Golden Pocket, más a democratizar esas zonas en las criptos, cuando muchas veces no se cumple. Pues porque cada vez hay más inversores profesionales y es una zona que se cumple mucho en los mercados tradicionales y cada día se va a tradicionalizar, entre comillas más, dentro de la auténtica y brutal volatilidad, que es lo que nos gusta de este mercado. Así que bueno, tampoco me enrollo más, porque tampoco hay mucho más que comentar, porque en la parte positiva, bueno, PERP, CTK, tampoco es que sean importantes porque están hundidas en el ajo, ¿vale? Aquí hay un triple suelo, que ya veremos a ver si es capaz de momento del rebote. Tendría que irse de momento a los 0,64, 0,65 PERP para decir, bueno, pues hay algo. Y poca chicha más, aunque tenemos algunas por encima, pero bueno, el Boston Protocol, GTC, que ahí sigue intentando salir de la mierda, Viveret, tres cuartas de lo mismo, bueno, están en zonas en las que pueden empezar a generar algo, pero mientras no tengan más fuerza, yo lo siento, cruci, 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 les pongo tacha a las altcoins, así que bueno, vamos a ver cómo se siguen desarrollando y si podemos hacer algo con ellas más adelante. Así que chicos, chicas, como digo siempre, invertir con mucha cautela, guardar liquidez, porque van a venir oportunidades este mes, nos quepa la menor duda, y que la paciencia os acompañe. Chau, chau.